Cuando nosotros estamos en capacidad de leer esto, podemos también ayudar a otros a que también puedan hacerlo, ¿no? Hay personas que llegan como inmigrantes y que no tienen el inglés y llegan a este país y tienen otro abecedario, tienen otros sonidos, otras cajas de sonidos y tienen que empezar a aprender, ¿no? Bueno, este es un señor que llevaba ya como 15 años y no sabía todavía leer inglés, pero quería mejorar su vida, quería mejorar su vida porque él llegó sabiendo español y como inmigrante se dio cuenta que si quería un mejor trabajo tenía que aprender el idioma y al aprender, dijo, aprendí a creer en mí mismo y que no soy diferente de las otras personas, o sea, como que al hablar el español dijo, sí, soy diferente, pero cuando se dio la oportunidad, como el chance, es decir, como voy a aprender, se dio cuenta que es igualito a los gringos, pero todavía necesito aprender más y eso es cierto, es un camino, o sea, vivimos, no sé, 90, 100 años de vida, vamos a aprender todos los días, si decidimos aprender, ¿no? Pero es recordar si a uno mismo que uno necesita seguir aprendiendo, o sea, hay mucho, mucho más en el camino. Especifica que nadie puede quitarte lo que tú aprendes, ¿no? A ti te pueden quitar tu celular, te pueden quitar tu información, pero nadie puede quitarte lo que aprendes, ¿me entiendes? Nadie, si tú sabes un idioma, nadie, te puede quitar eso que tú tenés acá, ¿sí? Te pueden quitar tu empresa, todo tu dinero, pero no pueden quitarte lo que aprendes, lo que aprendiste, ¿no? Y ya, eso es todo, mil millones de gracias por ver este video, me entiendo, bye.